de algún modo pues se embadurnaron del brillo de pan de oro, de utilería, del set de Andrés Hurtado o todos los que también brillaron con los flashes inmortalizados en una revista diplomática en papel cuché como invitados de Andrés Hurtado. Hoy todos toman distancia, todos quieren dar explicaciones de qué naturaleza era la relación con Andrés Hurtado y le huyen como un apestado y muchas veces terminan enredándose en sus propias explicaciones. Es cierto que una foto no demuestra delito, pero ocurre que detrás, en varios casos, detrás de esos videos, de esas fotografías, hay una consecución de hechos, como en el caso de la engreída de Chibolín y eso lo ha dicho él, Ana Altamirano García, subdirectora de la revista VIP Diplomática. Una cadena de sospechosas coincidencias porque, a ver, esta noche quien da la cara frente a esta situación es la madre de Ana Altamirano, la señora María Teresa García, ella es la directora de esta revista, dedicada a ensalzar, a premiar y a financiar viajes para que reciban estos premios, por ejemplo, alcaldes, funcionarios, altos mandos de la policía. Y ella asegura que su relación con Andrés Hurtado no es amical, ahí no hay amistad, es pura coincidencia, pero sin embargo hay una avalancha de fotos y de videos en las que Andrés Hurtado es omnipresente en todas estas ceremonias de premiación donde, y ahí están las conciencias sospechosas, luego de que el alcalde, el funcionario, reciba su medallita, su diploma, ¿no?, de reconocimiento, la hija es contratada. Y hay casos bien puntuales, en la gestión de Jean-Pierre Combe de Surco, en la gestión de Eduardo Oblez en San Miguel, en la de Nancy Vizaurraga de San Isidro, todos contrataron a la hija de la directora de la revista después de haber recibido su condecoración y su medalla. El caso más llamativo ha sido el del huayqui de la presidenta Dina Boluarte, investigado precisamente por el caso Huayquis en la sombra, Jorge Luis Ortiz Marrero. Recibió su medallita y punto seguido, la hija de la directora es contratada como su prefecta en el distrito de Asia, un distrito en el que ni siquiera residía. Entonces, sospechoso, sí sospechoso, pero la señora María Teresa García dice, todas son sospechas maliciosas, esta es una revista digna, nada nos liga con Andrés Hurtado, aquí no hay nada oscuro, y más bien dice, esto no es una fachada para medrar nosotras y Chibolín, de relacionarnos con gente poderosa y luego conseguir favores. De hecho, la abogada dice, aquí lo que está ocurriendo es difamación agravada. ¿Es así? Lore Normeño. Lo que es falso es que hayan dicho que la revista es del señor Andrés Hurtado. No tengo ningún vínculo con el señor Hurtado, no hemos comprado nada en su agencia, solamente fui invitada a su programa y él fue invitado a mi premiación. A mí nadie me regaló nada, nadie. ¿Es una revista de fachada esta? Por supuesto que no, rechazo categóricamente eso. Esa fotografía fue la única vez que vi al señor Hurtado en... En marzo de este año, a ella la designan... ¡Gracias! Les dan la más cordial bienvenida a los Golden Stars Panamá 2017. Pero antes de eclipsar estos premios dorados, esta semana la cegadora e inexplicable opulencia de las hijas de Chibolín, atribuida a sus ingresos como influencers en Estados Unidos, se opaco, pues ambas podrían ser arrastradas a las investigaciones que afronta su padre por lavado de activos. ¿Cuánto tienes en tu outfit, Fendi? El de hoy, unos 10 mil dólares. ¿Yosetti, cuánto cuesta ese outfit, Fendi, Budo? 6 mil dólares. Y es que los números parecen no cuadrar para Yosetti y Génesis Hurtado, más cuando el ex cajero de Chibolín reveló que preferían mover el dinero por delivery en lugar de bancarizarlo, y que, a pedido del conductor, él mismo depositaba dinero a las cuentas de sus hijas en los Estados Unidos. Lo que busca la fiscalía es la trazabilidad de los dineros, es decir, de dónde obtuvo los dineros Andrés Hurtado y a quiénes dirigió también esos dineros, porque ese es el proceso que se sigue precisamente para lavar activos. Si se llega a corroborar de que él era quien financiaba el estilo de vida, la estancia, etcétera, de sus dos hijas, y éstas no tenían un ingreso real de los dineros, pues se podría incluso pensar de que ya es una etapa del delito de lavado de activos en las que uno busca esconder los dineros ilícitamente obtenidos a raíz del financiamiento de muchas actividades, entre ellas las de sus propios hijas. Que si las hermanas vivían en Rodeo Drive, la calle más cara de Los Ángeles, que dinero sucio pagaría sus ropas caras. En redes sociales, Yosetti desmintió todo, atribuyendo su opulenta vida a los mimos de su novio norteamericano. No vivo en Rodeo Drive, pero ¿sabes a quién puedes encontrar en Rodeo Drive? Al frente de Chanel, a la doctora Sormela Sander. La cantidad finalmente no es el problema. Lo que se tiene que evidenciar es la trazabilidad, si es dinero ilícito, de fuente comercial. Elementos objetivos dentro de la carpeta fiscal vinculadas a las señoritas no existen. Por lo tanto, si no existen, no forman parte del expediente. Por el momento, vea usted, se ha incluido ese gran resultado al señor Milley y a la señora Peralta. ¿Y qué ha pasado hasta el día de hoy? Ni la doctora Peralta ni el señor Milley han tenido una restricción al derecho a la libertad. Entonces, en suma, no hay un caso fuerte como tal. En este tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Ya se mostró alguna prueba de esta entrega del dinero? ¿Las conversaciones de la concertación entre uno y otro? Seguimos esperando. Pero mientras en fiscalía el proceso va lento, la justicia mediática, o según los implicados, el ajusticiamiento de la prensa, corre. Y esta semana ha colocado en la picota a nuevos personajes. Ana Altamirano García, directora de una poco conocida revista llamada VIP Diplomática, y a su madre, María Teresa García, su fundadora. Hola, vecinos surcanos. Les habla la candidata más joven. Ella es Ana Altamirano en 2018, postulando a los 23 años a la alcaldía de Surco. Y para su campaña ocupó el lugar del propio Chibolín, en una de las cuatro entrevistas que realizó a su madre e hija en su programa. Es mi preferida. María Teresa García niega el estrecho vínculo declarado por Chibolín. Lo atribuye a la exagerada personalidad del cómico, pues dice, lo conoció meses antes, en 2017. Me invitaron a la inauguración de una peluquería. Ahí lo vi, le dijimos una foto, y entonces a nosotros nos preguntó, ¿ustedes quiénes son? Cada una se presentó. Yo le pedí que si me podía dar un espacio en su programa. ¿Y le cobró? ¿Por qué él dice que cobra por participar en su programa? A mí no me cobró. ¿Usted llegó a estar cuatro veces en su programa? Aproximadamente. Yo me sentí en todo el programa porque yo quería promocionar mi evento. Y su evento era este, que Chibolín promocionó y acompañó. Aquí lo vemos con su hija en Panamá, país con el que, según la fundadora de VIP Diplomática, tiene un convenio y auspicia sus premios desde 2013. En 2017 tocaba premiar a alcaldes como el de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, investigado por Enriquecimiento Ilícito. Estoy con Ana. La revista VIP Diplomática va a premiar a muchísimos alcaldes. En el medio donde usted se mueve, son los más altos funcionarios del país. Así es. ¿Nunca le pidió ningún contacto con nadie? No, nunca me pidió. Nunca me pidió. Por uno, porque su programa no está dirigido a ese tipo de público. María Teresa García niega que su revista sea una fachada de Chibolín para extender sus tentáculos. Es el año 2005. Octubre, así como este mes de octubre, yo fundé esta revista. Acá está el presidente Toledo y aquí estoy yo, mira, en la foto. ¿Tú crees que las embajadas me van a abrir la puerta, dime, una persona improvisada? Lo que se ha dicho en estos días es que nadie conoce la revista y que por lo tanto es desfachada. Eso es totalmente falso, eso es totalmente falso. El prúbulo objetivo de la revista es el medio diplomático. La aparición de esta fotografía con Andrés Hurtado dio a conocer a la revista y llevó al ojo del huracán al hoy jefe del Estado Mayor de la Policía, el general Óscar Arriola. ¿Sería, como se dijo, otro amigo cercano de Chibolín? No tienen absolutamente nada de malo esa fotografía que fue solicitada por el señor Hurtado, que fuimos nominados a recibir este premio Líderes del Bicentenario. ¿Esa foto no es en Panamá? No, esa foto es aquí en el Perú, el día 15 de julio del año 2022. Pero nunca he viajado y nunca me he encontrado en ningún otro lugar más que allí. Hay conversaciones, llamadas, nunca le pide un favor, no llegó aquí. No he ido a ninguna reunión privada, ni en grupo, ni en público, no me ha pedido nunca un favor o nunca siquiera se ha comunicado para decirme algo o para enviarme a alguna persona. El general Arriola nos recibe rodeado de sus más de 60 condecoraciones que decoran su oficina y con la disposición de su comando de recibir el premio VIP Diplomática con el general Carlos Céspedes, jefe de Virincri, también en la fotografía y otros generales. Ese día de 2022 también fue condecorado Andrés Hurtado, Emma Benavides y artistas como Mimi Zúcar. ¿Por qué razón se decide darle un premio a Andrés Hurtado? Por la labor social que él estaba realizando en ese momento. Yo me acuerdo bien claramente que había unas personas, una familia que se había quemado y él estaba buscando algún médico para que le pueda operar eso. ¿Eso no fue un intercambio de favores, yo te premio, tú me premio? No, totalmente descartado. ¿Y cuál es el contexto de esta fotografía entre el general Andrés Hurtado y otro general también? Andrés Hurtado llegó tarde, llegó tarde y me parece que ya no había lugar ahí y me parece que ahí le dieron una silla. ¿En la de los policías? Sí. ¿Pero se conocían previamente a Andrés Hurtado con Norriola? No, no se conocían. ¿Y en esa noche estaban juntos, estaban conversando? No, el señor, el general estaba con su familia y no estaba en esa mesa, el general no estaba en esa mesa, estaba en otra mesa. O sea, solo fue una foto. Solo fue una foto que le pidieron, sí. De lo que se le acusa es ser Bucetti y su revista ese vehículo para llegar, en el caso por lo menos actual, del general Arriola. No, es totalmente falso porque yo no soy amiga del general Arriola. ¿Cuántas veces lo ha visto al general? Yo lo he visto al general en el evento donde yo le hago llegar una carta formal de invitación en el 2022, porque el general en ese momento estábamos viviendo una crisis política. Eran los últimos días de Pedro Castillo en que era público su deseo de dar de baja al general Arriola, entonces jefe de DIRCOTE. Según María Teresa García, en este contexto social deciden invitarlo también a la segunda parte de su premiación en Panamá, en el mes de septiembre del mismo año, pero esta vez como ponente. Esta es la autorización entregada al general por su comando para viajar a Panamá, donde periodistas y alcaldes fueron premiados. Entonces estamos aquí, en la inauguración de los goles de estar en 4.022 aquí, en nuestra ciudad de Panamá. A mí me invitan a recibir en segunda parte, en una segunda vez, un reconocimiento internacional y al mismo tiempo me comprometen en esta primera cumbre latinoamericana de líderes. Y entonces me piden una ponencia también, y es a lo que voy allá a Panamá, con los gastos pagados. No es la primera vez que me pasa esto, he sido invitado a universidades, a otros lugares, con todos los gastos pagados y uno va. Estaban representantes de España, un coronel del ejército de Italia, en una universidad en Panamá. No hay absolutamente nada ni de regular. Estas son las reservas del hotel y los pasajes que el general recibió. Un costo para la revista de 800 dólares y los vuelos fueron comprados en Continental Travel, ajena a Chibolín. ¿Y estos pasajes fueron comprados en la empresa de Andrés Hurtado? No, por supuesto que no. Pero eso se ha dicho. Se dice, pero ¿dónde está la prueba? ¿Y alguna vez ha viajado con alguna empresa de Andrés Hurtado? No, nunca. ¿Ha tenido algún otro vínculo o amical o de repente de negocio con el señor Hurtado? No, ninguno. Lo que se ha dicho es que el general Arriola estaría cobrando una pre-venda, recibiendo un regalo por parte de usted. Pero ningún regalo, ningún regalo. A los ponentes en todas las universidades se les paga por hacer una ponencia. O sea que lo mínimo que podría hacer yo es brindarle un pasaje. María Teresa García insiste en que Chibolín fue un premiado e invitado más, como lo fueron los varios policías que también fueron galardonados por su revista, que con algunos auspicios y publicándose solo dos veces al año, organiza fastuosos eventos. ¿Cómo se financia la revista? Porque para hacer un premio al año tiene que tener presupuesto. ¿Los premios no se los cobran al premiado o sí? No, no se los cobra al premiado. ¿Y cómo consigue el presupuesto para hacer anualmente buena premiación? Sí, pero no es una revista que sale todos los meses, pues. Pero es la revista con la que ustedes se mantienen durante todo el año, ¿no? Así es. No, pero no es la revista que me mantiene a mí. ¿Cómo funciona el tema del premio? El tema del premio funciona porque nosotros tenemos un comité y evaluamos a quién vamos a premiar. ¿Pero el comité lo integran ustedes, sus hijos? No, el comité está integrado por cuatro personas. Cuatro personas de la sociedad civil. ¿Cómo y por qué se eligen a los galardonados? Según García, por su responsabilidad social. Para otros sería una cadena de influencias con personajes poderosos como alcaldes, artistas o este hombre, Jorge Luis Ortiz Marreros, ex jefe de gobierno interior de Dinaboluarte. Implicado en la presunta organización criminal Los Guayquis en la Sombra, que usaría prefectos y subprefectos para reunir firmas e inscribir al partido de la mandataria. Nosotros queríamos un representante del ministro del interior. Nosotros queríamos tener a alguien más alto, pero no, no, no se pudo lograr. Pero ¿quién podría hablar sobre el tema en señor Ortiz? Y ahí yo lo conozco a él. Yo antes no lo conocía. ¿En esta ponencia conoce a su hija Ana? Sí, por supuesto. Y es aquí donde la medalla de Panamá levanta sospechas. Tras su ponencia, el jefe de gobierno interior también fue premiado. Cinco meses después, en marzo de este año, la joven directora de VIP Diplomática fue nombrada subprefecto del distrito de Asia, aunque recién cambió su dirección de RENIEC en mayo. Nosotros vivimos en Asia también. ¿Tienen una casa en Asia? Sí. Pero si no se conocen más allá de una reunión y la siguiente vez que la ve ya le propone un trabajo, uno dice, oye, aquí hay algo raro, pues no, porque así... Pero eso más que un trabajo es una dedicación. Pero ninguna regeneración. Pero mínima. No sé si has visto cuánto ganó su prefecto, no acaso ni para el pasaje. ¿Acaso está prohibido que ella trabaje? ¿Está prohibido que ella quiera hacer una labor, ayudar a la gente de Asia? Vocación de servicio, la cualidad dice de su hija, aunque su hoja de vida consigna como única experiencia laboral la revista de su familia y estudios por concluir de derecho y comunicaciones. Pese a todo, logró órdenes de servicio con los municipios de Surco, San Miguel y San Isidro. Se dijo que ella ganó 200 mil, pero esos 200 mil son en cuatro años, eso no lo dicen. Lo que se está diciendo es que ella recibió este monto de 200 mil en órdenes de servicio después de que los alcaldes han sido premiados. Eso no es cierto, porque a ella la contratan y en ese momento no había ninguna premiación. El investigado por los huayquis en la sombra declinó a declarar, mientras la municipalidad de San Isidro rechazó cualquier cádiz irregular en las órdenes de servicio de Ana Altamirando. Premio y puesto para unos indicios de delito para su defensa sospecha maliciosa. El derecho al honor es un derecho muy preciado. Han sacado que esta es una revista de fachada, que pertenece a una organización criminal, que la señora tapaba cosas de un tal chibolín o payasín o lo que sea. O sea, ¿cómo vas a destruir la reputación, el honor de una persona? Solamente por coincidencias, porque así lo han dicho en algunos medios, porque el señor se juntó con la señora y porque dicen que eran amigos y no eran amigos. Y quienes sí tienen mucho que responder son las hijas de Andrés Hurtado. Se conoció que la DEA estableció contacto con nuestra fiscalía para seguir la ruta del dinero. Y quienes también estarían interesados en seguir la ruta del dinero de Andrés Hurtado Chibolín es la DEA, porque Perú 21 ha publicado un informe en el que aseguran que agentes de la DEA contactaron con la fiscal suprema Alejandra Cárdenas, mostrando su disposición para apoyar en las investigaciones, porque están poniéndole la lupa a las hijas de Andrés Hurtado, que como ha dicho Lorena Ormeño, pues viven en Los Ángeles. Pero sobre todo esta vida también de excesos, de lujo, de marcas de muy alto perfil, muy exclusivas y una vida de derroche que seguramente llama la atención de la DEA a propósito de todo el tema Chibolín. Ellas han dicho nosotros somos influencers, representamos marcas, nos pagan, vivimos de eso. Y la pregunta que se hacen es cierto, más aún cuando se ha conocido la forma en que Andrés Hurtado le hacía llegar dinero a sus hijas. Esta explicación insólita de alguien que en algún momento manijó las finanzas de Andrés Hurtado, que enviaban miles de dólares a través de deliveries y luego los montos que le depositaba. Bueno, hoy la DEA también está muy interesado en saber cómo hacen las hijas de Andrés Hurtado para llevar esta vida fastuosa que supuestamente se sostiene solamente como su trabajo de influencers en redes sociales. En fin, así están las cosas, cada vez se complican más. Quien ya salió de toda complicación, felizmente.